Un nuevo aire en materia de salud municipal es lo que comenzarán a experimentar los vecinos y usuarios del Centro de Salud Familiar El Manzano de San Bernardo. Pese a los grandes esfuerzos históricos que han realizado muchos vecinos, usuarios, funcionarios de salud y autoridades por mantener en buenas condiciones el establecimiento, que ha sido víctima constante de múltiples destrozos, lo que le ha valido un deterioro en el tiempo, su vida útil comienza a quedar atrás. Su infraestructura deteriorada, mal cuidada y sobrepasada ha hecho disminuir la calidad diaria de la prestación médica, afectando de paso a los usuarios, que muchas veces por culpa de terceros no reciben su atención como es debido, y afectando también a los propios funcionarios de salud, quienes por este hecho o por nuevos requerimientos del sistema de salud, tampoco poseen las garantías necesarias para desarrollar una atención más eficiente. Es por ello, y con la voluntad de dirigentes sociales de El Manzano y diversas autoridades a nivel comunal, regional y ministerial, se procede al reemplazo, relocalización y construcción de la nueva infraestructura del Centro de Salud Familiar El Manzano de San Bernardo. La obra se encuentra en su proceso de construcción y equipamiento, y equivale a una inversión económica que alcanza los 2.900 millones de pesos aproximadamente. Equipo con tecnología de punta, atenderá a 30.000 usuarios e incluye un sector transversal, con 28 box de atención de salud general y dental, más 3 zonas de atención clínica, administración, SOME y salas de espera. A lo anterior, hay que sumar el nuevo y recientemente inaugurado Centro Clínico de Especialidades Médicas, que será atendido por médicos especialistas que atenderán a los usuarios derivados desde todos los centros de salud municipales de San Bernardo, incluido el nuevo CESFAM El Manzano. Con la puesta en marcha de esta gran obra de impacto social, los vecinos y usuarios del Centro de Salud Familiar El Manzano, no solo dejan atrás el recuerdo de un lugar que tiempo atrás fue utilizado como basural clandestino, sino que además tendrán la posibilidad cierta de cuidar y hacer suyo un lugar que llegue para mejorar la calidad de vida de todos sus vecinos. Cuidar su infraestructura, valorar a sus funcionarios de salud e identificarse con él, es el gran desafío que la comunidad de El Manzano de San Bernardo debe comprometerse a cumplir. Una nueva vida, una nueva oportunidad para valorar el esfuerzo y compromiso de muchos que soñaron una nueva casa para el querido consultorio El Manzano de San Bernardo. El Manzano de San Bernardo